¿Existe un acuerdo entre la defensa de Daniel Sancho y la justicia tailandesa? Esa es, ahora mismo, la hipótesis que se está barajando en torno a este extraño caso, en un juicio en el que, como ya sabréis, están sucediendo muchas cosas extrañas. El abogado de Edwin Arrieta se ha quejado públicamente en los medios de comunicación, dejando entrever como que aquí hay gato encerrado. Y en medio de todo esto, tenemos este artículo publicado en el periódico La Razón, que la verdad que me parece muy interesante, en el que se recopilan algunos de los puntos que invitan a pensar que efectivamente aquí podría existir una especie de acuerdo por debajo. Esto además, no es que lo diga cualquier redactor, esto lo publica Joaquín Campos, que es un periodista que se encuentra como corresponsal en el país asiático, que está viviendo de cerca todo lo que está pasando, y atentos a todo lo que cuenta y a todo lo que desgrana, porque de verdad, que estoy convencido que nos va a dejar indiferentes. Dice lo siguiente en el artículo. Vamos a tratar de llegar a conclusiones desde el razonamiento basándonos en nuevos detalles que van apareciendo en este caso. Intentaremos hilar muy fino en un complejo bosque donde la madeja se atranca entre la hojarasca. De este caso, aún no se ha contado ni la mitad de sus secretos, porque solo hizo más que comenzar con el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, que efectivamente, como bien dice el autor del artículo, aquí hay cosas que para que se entiendan es necesario hilar muy fino, y por eso de verdad, os recomiendo que estéis atentos, ya no solo por lo que se dice en el artículo de manera explícita, sino también por lo que se deja entrever y un poco lo que se sugiere entre líneas. El padre de Daniel, con pareja y una hija de 8 años, viajó a Tailandia un mes antes del comienzo del juicio contra su hijo. Desconocemos por qué, tanto adelanto si en esos días, a lo sumo, solo podría visitarlo en el presidio de lunes a viernes. Desde que llegó, Rodolfo estuvo asesorado por su fixer, que se hace llamar Alice. Una fixer, para el que no lo sepa, es una persona que, y más en una isla turística como Kosa Mui, traduce a su cliente del tailandés, le busca hotel, le ayuda a seleccionar restaurantes y supermercados, le alquila el coche o la moto y en líneas generales, le surte de ayuda en su día a día en la isla. Es la persona de absoluta confianza, en tierras lejanas hay que buscar a nativos en los que confiar. Vale, esto lo primero de todo, se saca colación a esta mujer, a la que yo creo que reconoceréis por haber visto en algunas imágenes, esta persona de confianza que Rodolfo Sancho ha tenido desde su aterrizaje en Tailandia. Pero ahora vamos con otras cosas que también son muy pero que muy llamativas. Se habla, por ejemplo, del dinero necesario. Se dice en este sentido que Rodolfo Sancho nunca ha declarado que no disponga de dinero, pero por sus hechos lo han dado a entender en más de una ocasión. Por ejemplo, cada vez que Juan Gonzalo Espina, representante de la familia Rieta, ha solicitado para su cliente una indemnización apelando a la buena voluntad para los padres de Edwin que viven en la miseria. Carmen Balfagón, una de las abogadas en Madrid de Rodolfo, aseguró en pleno plató que el padre de Daniel había vendido el primer episodio del documental que produce HBO por una sola razón, el dinero a cobrar. Y ese documental, con él de absoluto protagonista, que se produjo deprisa y corriendo para que saliera a la luz en pleno juicio, le ha generado unos cuantos cientos de miles de euros de beneficio. ¿Quién sabe? Y claro, los abogados, en cualquier lugar del mundo, suelen ser muy caros. Antes de la llegada de Marcos García Montes a este caso, Rodolfo Sancho se encargó de buscarle un buen letrado a su hijo. Para ello llegó a un acuerdo con el prestigioso bufete de Fernando Oca, situado en Bangkok, y por ello comenzó una relación corta con Anand Chuaiprabat, que saltó por los aires el día que García Montes tomó los mandos desde España. En su estrategia, reprochaba al abogado tailandés ciertas actuaciones preliminares. Por otro lado, García Montes deseaba girar absolutamente todo lo que hasta esa fecha parecía claro y conciso. Desde ahí, Daniel Sancho comenzó a desdecirse de todo lo anteriormente dicho, y para que todo tuviera sentido, ya que les hacía falta un letrado tailandés, se llegó a un acuerdo con el abogado de oficio. O sea, gratuito, a Prichard Sidunual. Llegados a este punto, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un caso de semejante envergadura, en donde la vida del reo podría estar en peligro de muerte según la sentencia que dicta el juez, se haya aceptado a un simple abogado de oficio sin experiencia en estas libres? La respuesta parece clara. A Prichard Sidunual, ni pincha ni corta, y seguiría a pies juntillas lo que Marcos García Montes le vaya dictando desde España. El pasado 25 de octubre, la Fiscalía leía los cargos a Daniel Sancho. Asesinato con premeditación, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Lo curioso de todo esto es que primero la investigación y finalmente la Fiscalía pensaron, tras meses de pruebas y estudios preliminares, que el asesinato fue premeditado. Hace cuatro días, el fiscal del caso, Jerewat Sawadichai, comentó públicamente que será muy difícil demostrar la premeditación en este asesinato, sin tener en cuenta que aún ni siquiera han hablado Daniel Sancho y todos los testigos de la defensa, que serían los únicos que podrían poner en tela de juicio lo que está ahora investigado. Entonces, ¿cómo es posible que el propio fiscal del caso se retracte y en medio del proceso judicial se aparte de sus primeras intenciones, que hace solo unos meses consideró clarísimas? ¿Qué ha podido ocurrir en este tiempo para un cambio tan sorprendente? Esto es verdad que me parece fundamental, y esto es algo que no se puede negar. Aquí ha habido un giro muy sorprendente, el mismo fiscal, que hace unos pocos meses se mostraba absolutamente convencido de que había existido premeditación, pues ahora misteriosamente se retracta, dice que va a ser muy difícil de demostrar durante el juicio, y esto es una cosa que evidentemente genera también muchas preguntas. Pero es que hay todavía más. Se dice que otra sospecha, que domina este caso, es la razón por la que el juez no desea que ningún medio de comunicación acceda a la sala informar. Su celo, aparte de absoluto, es sorprendente. Incluso el magistrado exigió a los que podrían asistir a las vistas que nada de lo allí declarado se expusiera en la calle bajo amenaza de denuncia o deportación. Es sorprendente que en un país como Tailandia, que copia en muchas ocasiones al mundo democrático occidental, no permita ni la más mínima filtración en este caso con la excusa de la prensa rosa que espera diario en la puerta del tribunal. El suceso más parecido a este aconteció hace solo 8 años en Bangkok. Allí se juzgaba a Arthur Segarra, que también había asesinado con premeditación y descuartizado el cadáver de su también amigo David Bernat, con pruebas similares. También le pillaron comprando varios cuchillos con antelación. En aquel juicio, la entrada era abierta a todos, incluida la prensa. Y por cierto, a Segarra le sentenciaron a la pena capital. Como anécdota, ni el cónsul ni la gama alta de la diplomatura española en Tailandia acudieron a cada una de las vistas. En el caso de Sancho, es exactamente todo lo contrario. Esto es otra cosa que también llama mucho la atención. Dos casos con numerosos paralelismos, asesinato, descuartizamiento. Y vemos que en cambio, ese despliegue diplomático, ese hermetismo, que existe también en este caso con el juicio de Daniel Sancho, son cosas que a mí por lo menos me cherrean mucho. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto. Pero cuidado, porque aquí viene lo que yo considero que es el kit de la cuestión. Dice también Joaquín Campos, el autor del artículo, que todos se conocen. ¿A qué se refiere? Dice que Koh Samui es una isla pequeña. Más o menos sería el doble de grande que Formentera o la mitad que Ibiza. Por lo que es habitual que casi todos los nativos se conozcan. Esto de todas formas no sería una excusa para aceptar que tanto el fiscal como el abogado tailandés de Sancho hayan sido vistos tomando copas o cenando juntos en varias ocasiones durante este juicio. Sobre todo cuando el fiscal acaba de desdecirse en la clave absoluta de este caso. Si el asesinato fue premeditado o no, que llevará a Sancho a un tipo de condena y cárcel muy diferentes. Alice, la persona de confianza de Rodolfo, que es la que se hablaba al comienzo del artículo, acude cada día con él en el coche hasta el juzgado. A su vez salen juntos del mismo, tanto durante la pausa para el almuerzo como al finalizar la jornada. Pero Alice no es una persona conocida en Koh Samui por trabajar como fixer. En realidad, muchos dicen, en general los nativos, que es una persona muy importante, con contactos muy poderosos que se mueve como pez en el agua en las altas instancias. Y que no se dedica solo a trabajar con turistas buscándoles las más benévolas noches de hotel, las lavanderías más adecuadas y los mejores pad thys. Que de esto, ¿qué vamos a decir? Más claro agua. Volvemos hacia atrás. Si lo recuerdan, a raíz del cambio de estrategia auspiciada por García Montes, al que buscó su padre Rodolfo, Silvia Bronchalo se enfrentó a su exmarido. Datos no corroborados hablaron de que la madre renegaba de la nueva estrategia a seguir. En los meses posteriores, Silvia denunció a Rodolfo por haberle dicho al parecer a través del móvil palabras como pirada, bipolar e incapaz. ¿Qué tema estarían tratando en el que no estaban de acuerdo para que Rodolfo utilizara esas expresiones? Desde que Daniel pertenece al inventario del presidio de Koh Samui, sus padres no es que jamás hayan ido juntos a visitarle. Es que durante el juicio, con dos entradas y dos salidas diarias, nunca se han cruzado un mísero buenos días. Bueno, sabemos que efectivamente la relación entre los padres no es buena, y parece ser que también habrían existido discrepancias en torno a esa estrategia de defensa. Y se habla de otro detalle que también ha llamado mucho la atención, que es ese trato a favor que Daniel Sancho estaría recibiendo en la cárcel tailandesa. Otro asunto sorprendente es el trato de favor que lleva recibiendo Daniel, algo que llama la atención a cualquiera. Mi contacto en la comisaría central de Suratani me aseguró que es completamente imposible que algún reo que esté yendo a declarar diariamente no esté aislado del resto, ya que existe un protocolo anti-Covid para todos. Y no es solo eso, ya que Daniel Sancho, que alardeó de padecer una dolorosa hernia para poder residir a perpetuidad en la zona de enfermería, alejado de las molestas y colapsadas celdas comunes, mejora su Muay Thai a diario, el deporte nacional tailandés consistente en pelear con tu adversario utilizando ambos brazos y piernas. Como en cualquier deporte, y aún más en ese, una hernia no permite su práctica. Y no queremos dejar pasar por alto que las visitas de 20 minutos, en no pocos casos, se acercan a las 2 horas de duración cuando Rodolfo acude a ver a su hijo. Total, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues ojo a lo que se dice. Lo que algunos ya comienzan a pensar es que se podría estar juzgando a Daniel Sancho a la carta. De ahí los tratos a favor, los cambios de horario, el que aún el hijo de Rodolfo no haya declarado, el que la prensa tenga prohibida la entrada, se busca una sentencia que aparente ser un correctivo, 30 años por ejemplo, pero que al esquivar el asesinato premeditado permitiría a Daniel regresar a España dentro de 3 o 4 años. Y sobre todo que la opinión pública no le recuerde como un asesino y descuartizador, sino como alguien que luchó por su libertad en una tierra lejana, ayudado por su más que famoso padre. Bueno, pues yo creo que está perfectamente explicado. Es verdad que hay cosas que tampoco podemos afirmar porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que es una realidad es que en este caso y en este juicio hay elementos muy extraños y yo creo que si establecemos una conexión entre esta serie de puntos, pues esta teoría parece tener cierto sentido. Seguiremos atentos a lo que sucede alrededor de este caso, porque tiene toda la pinta de que van a seguir saliendo muchas cosas, que como bien se ha dicho en este artículo, todavía no se sabe una mínima parte de lo que está pasando en realidad. Yo no sé qué pensáis vosotros, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Además de un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.